¡Echame a la música, compadre! ¡Cabarante! ¡La bonita sonrisa! ¡Eso! ¡Eso es el aplauso! ¡Eso es porte! ¡Eso es fuerte! 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 Tengo tus ojos si no eres feliz y tu mirada no sabes si en el caso continuar así Si no me amas es mejor Y en este tiempo ya no hay igual Eres la misma y me traes Y antes de mí yo te podré aclarar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós, amor, me voy por ti Esta vez para ti, mi amor Marjame, me voy a acabar Adiós, amor, yo fui de ti El amor de tu vida Concierta de que como me duele perderte Me he preguntado mirarte ¿Por qué eres allá? ¿Por qué me fallaste, chiquitita? ¡Glanos al desespero! 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 Y todo ese rollo Para que todos estemos listos ¡Van! ¡Glanos al desespero!